Coruso sigue su preparación de cara al partido del domingo a las 12.30 horas en el municipal de Bezana. Radio Cantabria y Coruso, los dos equipos separados por dos puntos. Bueno, Lisme, marcaste el otro día y el go se te hizo derrogar, ¿no? Bueno, sí, a ver, como todo delantero, pues al final quieres marcar gol porque además el equipo lo necesitaba y mira, el otro día pues por fin pude ver puerta y sirvió para ganar el partido también. ¿Por qué tú dónde te sientas más cómodo, dentro del área o arrancando desde atrás? A ver, yo normalmente soy delantero, pero realmente no soy un delantero posicional, me gusta llegar con esos espacios, me gusta llegar desde atrás, pero bueno, me adapto a donde me ponga. Bueno, porque para ser un delantero es el típico delantero que tiene buen golpeo de balón, pero hay ocasiones en las que te viene al pie pero tú vas de cabeza. No, sí, a ver, me gusta rematar de cabeza, la verdad, es una de mis virtudes y por eso siempre lo aprovecho siempre que puedo. Porque en los entrenamientos, sobre todo desde hace 15 días para acá, parece que se os ve con ganas de decir, bueno, estamos deseando que llegue el próximo partido, parece que os queréis desquitar de algo. Sí, porque como nos arrancamos con muy buen pie, sobre todo en casa, no dando la imagen que queremos, tenemos una plantilla para hacer mucho más y tenemos que dar un paso adelante como hemos dado estos partidos y a seguir. Bueno, el domingo, otro filial, los filiales ya sabemos lo que tienen, son unos equipos sorprendentes, pero que tienen mucho poderío físico, ahí tenemos que estar finos porque suelen marcar siempre en el primer tiempo. Sí, no, los filiales, como dices tú, son impredecibles, te puede hacer un partido que te venden cuatro, otro partido que te conceden cuatro goles, son complicados, aparte sabemos que tienen buen equipo, tienen buenas individualidades, físicamente nos va a exigir el partido, pero bueno, nosotros también estamos ahí para competir contra ellos, claro. Porque una victoria este domingo sería engancharnos en una dinámica positiva. Sí, claro, todo lo que sea sumar puntos, pues viene bien, además refrenaríamos la victoria en casa y vamos a ir a ganar, no hay otra. Bueno, Luisme, muchas gracias y suerte para el domingo. Muchas gracias a ti. Jaco, el domingo, otro filial, ¿qué equipo nos podemos encontrar sabiendo que los filiales son equipos sorpresivos? Bueno, pues nos vamos a encontrar un equipo dinámico, un equipo evidentemente joven, con energía, con unas buenas movilidades a nivel ofensivo, bueno, en resumidas cuentas, un rival de la categoría bueno, que el año pasado no hay que olvidar que jugó playoff de ascenso a primera red, bueno, rival complicado, pero bueno, yo creo que al equipo, al Corusso, bueno, pues lo veo cada día mejor, estamos dando pasitos, y bueno, pues vamos a competir con ganas de ir a Cantabria e intentar sacar algo positivo. Sí, porque equipos de los cuales esperaba más, esperaba menos, eso ya es una cuestión que queda al azar, pero es que está todo muy, muy, muy comprimido. El equipo que ahora mismo está casi en descenso directo, gana y se engancha a la zona alta. Sí, lo veíamos con el angreo, que en las tres primeras jornadas parecía que estaba desahuciada con cero puntos, ha ganado los dos últimos partidos contra el Compos y contra el filial del Burgos, y ya está fuera de descenso, y está a dos puntos nuestra, entonces bueno, es lo que dices tú, sobre todo en estos momentos iniciales de la temporada, es dos, tres puntos, pues te coloca muy arriba o muy abajo, entonces bueno, hay que estar tranquilos, hay que posicionarse, como vengo diciendo habitualmente, y lo importante va a empezar en la segunda vuelta, entonces hay que llegar a esa segunda vuelta lo mejor posicionados posibles y evolucionando el equipo, y que el equipo cada día, cada semana que pase, sea más reconocible. El rival de este domingo, de siete goles a favor, cinco los anotó en el primer tiempo, y solo encaja en el segundo tiempo, eso parece que no, pero te pone un poco de trabas, ¿no? Sí, porque como te he dicho antes, es un equipo que tiene mucha energía, que sale a los partidos muy enchufado, con predisposición a hacer gol, evidentemente, un equipo ofensivo, bueno, evidentemente habrá que parar esos primeros 15-20 minutos iniciales, donde el rival, pues jugando en casa y siendo un filial, ¿no?, con la energía que tienen, bueno, pues habrá que pararlos un poquito al inicio, ¿no?, y que vayan, digamos, como bajando ese impulso inicial y equilibrar el partido lo antes posible y llevarlo a nuestro terreno. Porque estamos atascados en los 45 minutos buenos que siempre hacemos, pero aunque los otros 45 minutos no estemos como el primer tiempo, pero el rival de turno tampoco nos hace ocasiones de gol. Sí, está siendo una tónica, ¿no?, que estamos, creo que rindiendo de una manera aceptable 45-60 minutos y la última media hora, bueno, pues parece que nos cuesta un poquito más, pero es lo que tú dices, ¿no?, sacando el partido de Avilés, que sí, que en los últimos 10-15 minutos, bueno, el rival nos apretó y nos generó dos o tres ocasiones claras de gol. Contra el Aredo no recuerdo situaciones de gol, de hecho, estuve viendo el partido de vuelta. En la segunda parte es que sí, rondando, pero es que no tuvieron ninguna ocasión, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir en esa línea de solidez defensiva y evidentemente, bueno, pues tenemos que ir poco a poco dando pasos hacia adelante en los aspectos más ofensivos del juego. Es que el fútbol tiene tantas lecturas y tantas y tan variadas que a veces se quedan en el tintero algunas. Podremos estar atascados en esos 45 minutos, pero es que jugamos en la cuarta, quinta y sexta velocidad. Es un dato muy positivo. Sí, y bueno, y aún nos faltan jugadores que aún no están a su mejor nivel, ¿no? Sobre todo en la parte más ofensiva, ¿no? Que son los que te dan ese cambio de ritmo ofensivo, ¿no? Que necesita cualquier equipo para desarborar al rival. Bueno, entonces, sabemos, lo he dicho en la rueda de prensa pospartido contra el Aredo, ¿no? Sabemos dónde estamos, sabemos cómo estamos y sabemos hacia dónde queremos ir y de la forma que queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, tranquilidad, que el equipo siga entrenando como está haciéndolo últimamente, mejorando y, bueno, esperando a que los jugadores que tienen ese nivel un poquito más bajo pues vayan acercando su condición física al nivel que tienen y tranquilidad. El equipo está compitiendo bien y eso nos deja tranquilos, ¿no? Que aún pese a las bajas, el equipo compite, da la cara y se comporta como un equipo verdadero, ¿no? Tanto dentro como fuera del vestuario. Creo que estamos haciendo un trabajo interesante con los muchachos. Tienen un muy buen feeling entre ellos. Bueno, creo que es importante, ¿no? Que lo que se manifiesta en el vestuario se traslade fuera del vestuario y podamos ver ese corucho reconocible como equipo, ¿no? Y para finalizar, es importante seguir el día a día los entrenamientos del equipo porque las muchas bajas que hay están condicionando los entrenamientos. Los entrenamientos no bajan de ritmo ni de intensidad. Es un himno a la sensatez los entrenamientos. Sí, y tiene que ser así, ¿no? Estamos, por activa y por pasiva, es algo que no podemos perdonarnos el cuerpo técnico. Es que el equipo deje de entrenar bien porque tengas una, dos, tres, cuatro bajas. No, eso no, no, no. Por lo menos en nuestra forma de entender el juego, no. Porque después el domingo el rival no está esperando o no piensa ¡Ay, qué pobrinos que tuvieron bajas durante la semana! No, hay que entrenar al máximo que tengamos y acabar el entrenamiento sin combustible. Eso quiere decir que hemos trabajado, que hemos hecho un buen esfuerzo y a partir de ahí, con el paso de los entrenamientos, con el paso de las semanas, pues ya iremos recuperando ese nivel que se nos presupone. Bueno, Jaco, mucha suerte para el domingo y os la merecéis. Nada, muchas gracias a vosotros.